Ya ha entrado, otra vez la misma, el zombi, le va a pisar por otra vez, a ver en la cabeza, son 5 mapas, 5 zonas, ahora si, la mayoría de veces son 5, no hay nada, solo pistolas, estarán fuera, y donde ha sacado la pastilla, en la mesa, bien, vamos con pistolas, vale, muy bien, me parece, no, mira ahí, un bate, 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 joder, majo, me esta poniendo, todavía no hay armas ni nada, todavía, no, he cogido un bate de baseball, y ya, oh, armas, oh, botiqui, te has tirado, es por ahí, por abajo, bueno, aquí no hay salida, por aquí también, no, que es aquí, aquí están las armas y los botiquines, del principio, salga, 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 no lo veo, se lo hago aquí, vaya, gracias, gracias por disparar, cuidado, cuidado, ya me han pintado, ya me han pintado un par de veces, tío, pues a mi me han quitado mucho, de acuerdo, ¡spide! Ahí tenéis una, un machete, no, un palo de cricket, quiero algo, cuerpo al cuerpo, está ahí, está ahí, ¡spide! No se donde esta, uy uy que viene el zombi Tira una porra Muere o no se muere Tira una porra Joder lo que aguanta tio Me cago Vamonos, aqui hay bomba Eh jockey, viene jockey vistor mas Si, si, ya, ya Viene por ahi eh Corre, 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 corre Viene, 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 lo ha visto Otra porra, este es un mapa de porras o que Hay policias por todas partes Coño Nooo Nooo Ya me toco Si no lleva la lucha dentro no suena Oigo que ha explotado No se que es eso pero yo voy a ir No No Será la casa de este Eh refugio ya No Anda Lol Ya En serio Pues nada dios Vamos todos dentro Dentro No Corre, corre 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 Ni lo he visto a tu Le ha hecho a posta Joder el coche lo tenia delante eh Porque no habia visto la La alarma tu Pero ha sonao antes de que le dieras No Pues no lo he ido Te lo he dicho, no lo he visto Lo tenias delante Si Y aparte ha sonao antes de que disparara Pues que no lo he visto Es que mentira Yo digo me pongo en la puerta y le doy al coche Antes de nada Pero lo he disparado antes de que llegue a la puerta Ni siquiera le habia disparao el coche porque Tan Osea Le disparaba a un zombie Recarga No Creo que este mapa es demasiado largo ¿No? Curaos Los botiquines eh Curaos Pues va a curar Ya Voy a tratar Hay otro Que se cura alguien No Si ya A mi me da igual Yo igual lo he dejado ahi por si acaso No es el que alguien a que me haya reventado de vida nada mas salir Si a lo mejor salimos Y a la pumba Y un tanque no lo hemos salido No pero un tanque No pero un tanque Es algo especial Hay un policia ahi Muere coño Que? Hay que darle por la espalda no? Que? Hay mas Hay mas Cuando cargan así Como los mata Un colazo Un colazo Y se le da la vuelta Hostia el poli Mira Mira el puto poli tambien Tenis Tenis Maloto Torma Hostia Tan No tengo maloto Nemes Nemes El tag no se ha enterao Vaya vaya bugadio que te va a dar la esquina A dios Vaya vaya bugadio que te va a dar la esquina Vaya 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 vayas Dale Dale No lo puedo levantar desde entonces ¿Qué pudo? C***o que viene Que viene Hombre no me va a dar nada Venga, hala, a poner el botiquín Hala, corre ¿Ves? Ha merecido la pena dejar el botiquín Eh, está el gnomo ahí ¿El gnomo? Claro Cógelo, el ley Vaya por el botiquín Ahora sí cura Que lo duda mucho ¿Te coge? ¿Te cura? No Yo que sepa es un... A lo mejor es un... algo de solido Un mutaje o algo de eso ¿Sabéis que con la escopeta llevo 900 balas? ¿Eh? Si, ya me he dado cuenta Yo con el arma también llevo 900 balas Venga, venga Ya, yo también Bueno, ahora... ¿Lleváis el gnomo? Será el mapa, sí Si Uy, ¿esto qué es? Dame el cuarto Que no cura, eh, no cura el gnomo ¡Coño, otro molly! Lo he dejado ahí Yo llevo el gnomo Ya, ok Ya, ok ¡Oh! ¡Chaki! ¡Recarga! Puto, a la mía Habrá algo aquí ¿Hay un smoker? ¿Hay smoker? Sí Por encima del edificio, creo Está al otro lado ¡Quita, quita! Al otro lado de su payaso Al otro lado de su payaso Más allá Ha ido ¡Combie! Sí, lo he visto meterse con él Muy bien Muy bien Oh, drogas A la suerte Vienen unos cuantos zombies por detrás Puedo dispararlo Un polling Y hay una bomba En el suelo, hay una bomba ahí La habí dejado Hay... dos ¿Me cogeis o no? ¡Joder! ¿Me cogeis o no? ¡Joder! ¡Hala, qué tío! Hay otra, hay otra Hay dos Por detrás viene mucho, eh ¡Aaah! Me habrí dejado una bomba aquí ¿Tienes bomba a la top? Eh... yo llevo bomba Pero no sé Ah, eso Coño Oh, no me jodas Una wizard Me dio el camino Eso puede ir por otro lado Aquí ¡Core! 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 ¡No! ¡Me he equivocado de sitio! ¡Pero por aquí! Baja Tranquila Es a la derecha Buah Le pego yo ¡Ahora, ahora! ¡Core, corre, corre! No, por aquí tampoco ¿Dónde es? No me lo habéis fijado bien Telefro, un segundo Un segundo, eh Aquí hay un molotov Aquí hay una pistola Por ahí no es, ¿no? Yo creo que no es por ahí Pero debería ir ¡Hala! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea ¿Qué ha pasado? Igual es que es por aquí ¿Qué ha pasado? Slave ha alertado a la horda ¿Qué has hecho, Slave? No jodas, a mí no me ha salido nada No, avanzad Simplemente he avanzado No, por aquí no es No, por aquí no es Estoy Es por donde está la Wii Yo creo, eh Le pego la Wii Yo creo que no Y es que la Wii estoy mirando Y no yo me voy a salir Salimos de duda Le tiro un mal a la Wii Espera Muchas gracias Muchas gracias por ponerte detrás Ha sido los zombies Que se han bloqueado Ha bloqueado a alguien Que se me ha puesto en medio Porque a alguien le he disparado En otro lado ¿Ajuda? a Algo se ha explotado Algo se ha explotado Que no ha estado Hay ASS Alaaaaaa XX 000 Vale Joder, no lo he mirado ¿Dónde? Donde estoy yo y un destruirrador Armas de las buenas Se la pone abajo Y sigue apareciendo 900 como munición, así que... No, no ¿Armas de las buenas? ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Y había un destruirrador de camino Ya lo he pillado Cúbreme, voy a curarme Si Oh, un bate de baigua Me duele mucho, amigos Cuantos foamy muerto aquí Eh, para abajo también No hemos venido por aquí Si Está muy parecido Ok, no hemos venido No, por aquí no hemos venido Anemis Ah, sí, sí que hemos venido por aquí, sí Este era el camino, eh, como hemos venido antes ¿Seguro? ¿Seguro? Casi, casi seguro Por donde hay que ir? A todos los tiros ¿Por donde hay que ir? Por aquí, Neves No, no, sí, sí, sí Es para arriba, es para arriba Es para arriba Sí, pero yo no sé dónde hay que ir Uff A ver, ¿a dónde vas, Neves? No sé, que no sé por dónde hay que ir ¿Por aquí? A los mokers dentro Es por la ventana, Neves, por la ventana Sí, antes de ir por... Me quedo un molodo Coño, no subes la ventana ¿Qué haces hasta ahora? Uy, he hecho algo, no ¿Pero es aquí y además he estado? No Es que es igualito, ¿verdad? Es igualito, pero no es Subir hasta arriba Por aquí Viene algo detrás No sé qué es Pero el otro lado de la bici, ¿no? Eh... No Pero es por aquí Está marcado Joder, vaya... 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 Vaya edificio ¿Quién hace un edificio así, tío? Joder, qué bestia, ¿no? Un arquitecto español, seguro Vaya pasillos, tío El... 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 No puede... No cabe por aquí ¡Ay! ¡No! ¡Lol! 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 Mira... ¡Ay! Te quedas encerrado en el baño, Alan ¡Injoki! ¡Mierda! ¡Deme escudazo! Ha muerto ya ¿Eh? Ya, no es que soy Gonzalo Granada Pues... Lo iba a tirar antes, pero... ¿Se da por aquí? Sí, sí, es por aquí ¿Lol? Me he quedado atascado ¿Está gordo? ¿Jodas? Sí, me he quedado buggeo Ah, también está Eh... ¡Joder! ¡Torma, qué gordo estás! Te tengo, te tengo... Ahora otra vez haces esto Tiene un... 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 Menudo gordo Me tengo que curar Nadie tiene para curarme No tienes tú Es que estoy en negro Jejejeje No llevo... ¿Dónde vas? Salgue, pero no son... Vecina de la ventana No voy a decir que venga algo Tiene un chale Parece que se puede romper Tiene un chale por ahí Sí, es verdad Parece que se puede romper ¿Esto qué es? ¡Guarda! ¡Bien hecho! Aquí hay fuego, eh Aquí hay fuego Aquí hay fuego Ya... Ya vamos todos ya En el chale Y hay que subir para arriba A lo mejor se puede ir Ya hay un counter por ahí Eh... sí, pero enmarca para arriba ¡Waah! ¡Hijo puta! ¿Cómo ha girado, chaval? ¿Otra witch? Sí ¿Aquí están? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me quedo aquí atrás? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Hostias! Mira acá dónde están, mira dónde están Mira acá dónde están Mira acá al otro lado de los armarios Le pego No... ¿Por qué siempre quieres pegarle? Porque le quiere Está al otro lado del pajar ¿Qué ha pasado esto? Pedazo portati Pero eso aún no lo sabes ¡Ah! Está ahí, enfrente Está ahí, en medio ¡Hostia, hostia, hostia! Me cago en leche Ya estás, ya lo he visto Ya sé que está ahí Ya lo sé Si la he visto antes que vosotros Si pasáis por el lado corriendo No hace nada ¡Skoder! ¡No, hijo puta! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Me encanta! Bueno, ¿qué está ahí? ¡Hemos pasado ya! ¡Hostia, el poli! ¡Pasa, pasa corriendo y ya! ¡No tengo ni idea! ¡Vamos arriba! ¡Gracias, tío! ¡Guau, perrito! ¡Guau! Este ha muerto en su cama ¡Es un malo! ¡Es un malo! ¿Cómo está el patio? ¡Eh! ¡Que alguien le dé algo a Adam para curarse! ¡Unas píldoras o algo! ¡Me curo! ¡Le curo! ¡Adam! ¡Me curo! ¡Que te quiero! ¡Aguanta! ¡Tardaré un segundo! Me has hecho dejar el gnome atrás El gnome no sirve para nada Pero yo me lo quiero llevar Pues como te pillo Bueno ya no Joder que es esto tio Nos nos hemos metido ¿Quien construye un hueco en transparear el tamaño? Mira esto No me jodas que hay que hacer aqui Nada No vale Tu tienes que saltar Si si va a ser seguro Hay un gordo a la izquierda Yo pues lo mato Disparale ahora Un charger Adios Y ok Ahí va Corre Que cabron si esta aqui ya Corre Es el club de las no mujeres Yo llevo el gnome No te preocupes Gnome no esta a salvacion Puto tanque ha entrado adentro Zero en lake claro Le he quitado yo mas Y el torno la ha matado cuando estaba en el suelo ¿A quien? A la witch Ah Yo le he dado al fuego Hay un arma mejor Joder Ahí va Eh... Me curo y cojo al desferrilador Hay un botiquín No es normal No es normal eh Estan avanzados Estan normal no Estan avanzados Estan avanzados Tampoco ha habido mas virados Porque te limpiamos los otros del camino Tu vas siempre detras ahi Claro Yo lo mas importante El gnome Me parece que es por ahi Es por aqui Tiene que ser por aqui Hay que bajar No creo que hay que saltar Ah no no Esta en la gemela Espera es por ahi Si Ah creer que era por ahi A ver venga el gnome Tiene que entrar No Ahí te ha activado algo A ver si es un botiquín Ah no Si A ver por aqui Boomer 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 al otro lado de la De la De la De la Vale Si seguro que esta por aqui Vale cual No, no esta por aqui No se donde esta Pero esta en el inicio Esta arriba Dios leo y no te vayas a ir por el saldo Atraviesan las balas Si Un hunter aqui Eh Maqui Tiene botiquines Ah no Tiene zombie Tiene zombie Tiene zombie por atras Creo No 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 He Se No 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 ¿Me puede dar una paliza a un policía que no se le daba la vuelta? Muchas gracias, el dinero. No me encuentro muy bien. No me encuentro muy bien. ¿Hablen al soldado o no? A ver como cuesta bajar. ¡Lol! Se ha matado directamente. No. No bajéis hasta abajo. No era por ahí, ¿verdad? Yo creo que no. He seguido bajando. Bajaba. Habrá que bajar a la calle. Se ha acabado y digo, habrá que saltar. Se me ha quitado toda la vida. Aquí hay bastante armas. Un defibrilador. Lo llevo yo. Vuestra escopeta que me gusta más. ¿Y ahora cómo voy a resucitarle? Eh, iba a llevarlo. Bueno, ahí va. Uy, no me gusta ese sonido. Un smoker. Deme, ¿dónde estás? Aquí arriba. Ah, que es por ahí. Estoy gordo. Oigo un boomer. Un charge map. Es un boomer. Y está en la zona donde se ha asomado Nemes. Hay munición. Está ahí, a la derecha. ¿Dónde? Por abajo. Para la otra ventana no es. Es para otra. ¡Hala! Te da sin creer. Hay un boomer, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Está tirando gas. Está tirando gas ahí en medio. ¿Quién será? Tira el gas y se entierra del barrio. ¡Hala! ¡Hala! Hay un charger, hay un charger. ¡Ayuda! Yo no lo veo. Eso, disparale. Vale, vale. Ya estoy aquí. Bien. Un segundo. Te pondré de nuevo en pie. Gracias. De verdad. ¡Eh! ¿Te oí o alguien? No, no te oigo. No sé si es por aquí o por aquí. Por ahí, por donde va el ex. Pues no sé. No me fío, eh. Bueno, me tiro. Hay que saltar, hay que saltar. No, hay que saltar. Hay alguien ahí. ¿Y ahora? ¡Hostias! El gnomo tendrá caído ahí. Abajo. Está ahí. Vale, le doy. Gracias. ¿Cómo has tirado ahí el gnomo? Dentro de la ventana. Gracias. Bien. Gracias. Cuidado que nos caemos. Eh, 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 eh. Torma, cuidado. Torma, la gente queda otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Por ahí, una escalera como esta ha bajado. Como... Como seguía bajando, bajando, bajando. Muy bien. Pues yo que sé, al final no había nada. Y dicho, habrá que saltar. He saltado. ¡Coño! Hostia, aquí nos han matado. Con un palo de huevo. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Charger! ¡Charger! ¡Reencarga! Envira a ese jet aquí. No me va... ¿Arriba? Sí. Abajo. Hay que bajar. Con una escopeta no me dios de nada. Pero bueno. Arriba del todo. Hay que subir. Sí. Tienes que dar la vuelta. Por detrás es una escalera. ¿Dónde? ¡Coño! Caí una witch ahí. Abajo. Abajo. La ventanita. La ventanita. El que está sumi... 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 Que acabo de tomar. Vale. Está ahí. Aga, no se tiene un... Pues está quedas sin el gnomos. Yo me tiro. Hay que bajar ahí. Igual. Tiro fuego. Me da igual. La mato. No. Ah no, el da... Aquí hay un botón, eh. No sube, ¿no? No puede subir. Ay. De nada me va a morir. Noooo. Te respondí. Diría que queda en la aquella puerta, ¿no? Sí. Ya. ¿Ha muerto? Sí. Sí. ¿Me ha pulorado? Hay otro monotov ahí. Mira. Unas píldoras. Píldoras. Unas píldoras. Hombre, gracias por alejarme. Me ha dado, hombre. Ahí, 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 ahí. Se lo lleva todo. Pero... Simplemente como ya... Joder, que no muere. No muere. Lo mato con el gnomo. Muere, negro. Ya ha muerto. Ahora es popular. Le doy, eh. Espérate, espérate. Es por ahí, por esa puerta, ¿no? Ya le he dado. ¡Noooo! ¡Coño, que yo en zombie! Por las esquinas. ¿Tenéis una bomba o algo, fuego? No. Tengo fuego. Tiradlo para atrás o algo. Para que mueran. Si es que... No, hay un punto en el que echarlo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Las putas polis! ¡Que no muere! ¡Hostia, el gante! ¡Eh! ¡Que me he bugueado! ¡Dios! ¡FITER! 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 ¡Quitaros de la puerta! ¡Miren a la puerta, eh! Van a la puerta. Van a la puerta. Ya bueno, pero aparecen por ahí. Se está abriendo. Sí. ¡Nemes! ¡Hay que irse! ¡Au! Verdad. ¡Vámonos! ¡Ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ponlos! ¡Hostias! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vale! ¡Tío, tienes todo lo que suben! ¡Vienen de arriba! ¡Protección! ¡Hay una bomba ahí! ¡No hay nada! ¡Oh! 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 ¡Nooo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Hostia, el Torma que casi se cae! ¡Qué es esto, tío! ¡Y ala cómo te subes! ¡Dios! ¿Por qué me estés intentando subir? Porque... No voy a protegerme. Se subes al tejado, ¿no? Juan, hola. Hola. Este juego es la hostia, tío. ¿Seguro que es por aquí? Pues hombre. Hombre, yo que sé, yo he subido. Por aquí, ¿no? Yo creo que sí, sí. Uy, que hostia que yo casi me mato. Abajo. Se indica hacia abajo. No hay nada. Hay que bajar. Estar a los zombies. Esto es un peligro. Pues me tiro. Hostia, estoy en la mierda. Estoy a un golpe. Pues que te de las... las pastis. ¿Cuántas pastis te has tomado ya? Yo qué sé. Y me siento raro cuando me tomo las variables. Hay un bomber, no sé dónde. Ya no me hacen efecto. Lo quiero más. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo? ¿Y un charger? Joder. Au. Yo diría que... Yo creo que hay que bajar. Hay que bajar hasta abajo. ¿Y un jockey? Joder, como me mate. ¿Y un tanque? ¿Un tanque? No. Sí, sí, sí. Hay un tanque. Ah, mira. Abajo. Toma. No lo veo. Abajo. Vale, cabrón. Va a subir el tanque. No puede subir. Lol. Lol. Te ha dado con la pinta. Dios, como ha soltado. Tiene que estar ya muerto. Ah, sí. No, del gnomo. ¡El gnomo! Cuidado cuando bajéis que hay fuego abajo. No toques más. ¡Espite! Hay unas pistas. Botiquitas. Ajá. ¡Copota! Esto... es una puta mierda. No por ahí. No. El smoker detrás, creo. Uy, si no se cierra esa puerta. Es ahí. No lo veis por ahí. Ehm... Espérate. Nemesis, seguro. Mira a ver si hay algo ahí dentro, tío. Para llevarnos. Vamos sin nada, eh. Coño, shalker. Espera, ¿para qué va por mí? Dale. Poli. Otro poli. Joder, poli. Lo que aguanta, ¿no? Hola, estoy pegando... Esto es un bala de... de Franco. No me jodas. Eh, está allí, ¿no? Sí. Sí, está ahí, joder. Se pone más rápido. Dispara el coche ahí. Vale. ¡Oh! Lo que te has dicho. Me has dicho que es lo que le de. ¡Qué pasada! ¡Bien! ¡Hostia! Yo he matado más. Aquí el refugio pone todo coche. Sin parar. Ahí. Ahí, yo el que menos. Cada coche, ¿qué pasa? Que lleva... Uy. Lleva una horda cada coche que le das. No sé. Imagínate que le das a... No sé. O sea... Se hará en uno. Que hay mapas de... Normal que hay un montón de coches. Ese es el puente donde sales en medio de un cementerio de coches. Es momento de sacar un botiquín. Estoy en la mierda. Uy. ¿Tú hicieras el ley? Voy a cuarenta pero... No sé. Jurate. A cuarenta hasta nada. Ya, pero igual creo... Curarme cuando llegué a Piedra Roja. ¿Está en goma, bro? ¡Hala! Ah, estaba pa'l colado Ah, hay que subir ¡Oh, Dios mío! ¿Y estos zombies que hay? ¡Hay un huevo de zombies, Dios! Al igual bajamos, ¿no? Y se pone a bajar ¡Muy bien! ¡Es que hay un huevo de zombies! ¡Lio todo lo que hay! No, no te creas que hay tantos Pensaba, a ver si subía ¡Si, si! ¡No hay! ¡Me estás metiendo a paliza! ¡Y ahora un chargue! ¿Qué me va a hacer en esta haciendo autobús? Una parada de autobús No hay nada ¡Eh! ¡Dejadme! Estamos en el 4 ya ¡Coño! ¡Puto gordo! ¿Tenéis una bomba o algo? Mmm... More top ¡Joder! ¡Vaya paliza! ¡Hostia! ¡Le he dado uno sin querer! ¡Le he dado una espeliza sin querer! ¡Joder! ¡No ha habido una mierda! ¡No ha habido una mierda! ¡Lo hemos lio! ¿Por qué? Porque viene un tanque No sé por qué no oís su musiquita Está ahí delante Viene por donde está el lomo La tengo puesta pero ahora no lo veo A ver si asome tengo una metroyeta ¡Que viene a la derecha! Pero no puede pasar No sé qué está haciendo No puede pasar, que no puede pasar Para asomarlo tenemos por el medio Tengo una metroyeta ¡Muy bien, turma! ¡Muy bien! Ahora sí que tenemos un leoparda ¡No! ¡Oye! ¡Tira fuga ahí! ¡Tira fuga ahí! ¡A la puerta esa! ¡Granada! ¡No hay nada! ¡Hostia! Creo que hay tiempo para escapar Creo que hay un temporizador para escapar ¡Ya ya viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Viene aimbot eh! ¡Ah! ¡No puede entrar! ¡Hostia! ¡Sí que puede! ¡Que viene! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Light está dado! Tiene aimbot Te he reventado ¿no? Es que me ha dado una saltando Bueno, saltando ¡Ya no hay que morer eh! ¡Vámonos! ¡Suelta eso ya, Neme! ¡No! ¡Suéltalo ya, Neme! Por favor Eh... ¿Será el molotov o algo ahí? No tengo nada ¡No tengo nada! ¡Ahí va! Aquí nos hemos acorralado solo Hay que irse... Hay que irse... ¡Correr! ¡Correr! Yo llevo... Yo llevo un dificilado, ¿no? Bueno... ¡Joder, macho! ¡No me dejan! Botiquines, botiquines ¡Joder! Me entran a las bombas Yo, ok ¿Dónde hay botiquines? ¿Dónde hay botiquines? Aquí hay botiquines ¡Target! ¡Hala! 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 ¡Vaya violación! ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma por culo! Todo culpa del ley ¡Colpa del ley, hombre! ¡Colpa del ley, hombre! ¡Que no se ni...! ¡No mata al tanque! ¡No mata al tanque! ¡Claro! ¡Claro! ¡No le da al tanque! ¡Y se va! ¿En serio? Estoy otra vez así Por lo menos esto no era muy largo Bueno, ¿quién quiere catar? Dejo una ahí Pues... va bien ¡Hala! ¡Hala! Sí, sube Otra vez ¿No teníamos un desempeñador? Ah, mira, la ha pillado ¡No! ¡No hay mucho! ¿Qué va? A mí era una horda, eh ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! Es que tiene la música a tope, el ley Para oírla No, la tengo normal ¿Una witch? ¿Una witch? ¿En serio, tío? ¿Una witch? Eh... ¿En todo el medio? ¡En todo el medio! ¡Una witch! ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! ¡Viene un terreno! ¡Lo he dejado! ¡Cuidado que ellos explotan! ¡Explotan! ¡Ley! ¡Hala! la wey se va a cabrear se cabrea le disparo porque ahí está en medio un poco más si aparece el tanque o no aparece el tanque yo creo que no, no tiene por qué aparecer dos veces en el mismo sitio seguro lo que me preocupa a mí es la alarma meteros yo que sé ¿Nave? si, le puede dar le doy a la wey con la metralleta no, está cerrado yo si fuese tú no le daba si caigo tengo desfileador si caes en medio de la de la alarma no te vamos a coger pero si le pegamos primero a la wey para pasar o se pasa bien por ahí creo que podemos pasar de largo aquí hay drogas, ah no, bomba ya, he dejado un molotov en el suelo y hay otro más, molotov pasamos ya, vamos preparados aquí en la puerta espera, espera hay un boomer al otro lado detrás de un autobús nos damos prisa, nos damos prisa, nos damos prisa venga, entré ya, ya está ahí, está ahí, dentro del autobús ala, ala tira, tira la bomba, tira la bomba, corre correee 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 vale pero creo que no va a caer corree ala ala porque corre tanto que cual voy a dejar una split arriba hijo de puta, tío no que cual y ayuda cúbreme cuidao me he dado otro es R de 3 estoy en la ultima yo un botiquín pero le han dado espera que lo recojo yo déjame a mi estoy en la ultima muero muero coño avisa que se ha levantado smoker ahí va hijo de puta smoker no puedo nada me ha vehiculado para nada todo bien joder a seguirme vamos paliza gitana aquí hay algo aquí hay ala ostiazo ostiazo que te pario escurridme smoker ala baja baja ay 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 socorro mirate atras hay un pumper por ahi ostiazo el bomba ha muerto hay un esmoque por ahi gracias te debo una vuelta ostiaz ala 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 venga mirate atras mirate atras ves que te dije el puto esmoque estamos entrad que es aqui si pero hay que levantar a aqui yo voy a caer ahora tengo 6 de vida cuidado cuidado bien bien si coño dios tres transportes yuhuu todos muertos si santo se juguea la camara en la menopuerta ostia con todo hacia adelante se ve todo ahi que no hay nada va a parar ahi no hay nada adelante no hay nada adelante en serio hay parte que hay algo otro tren al que vamos a chocarnos si hay un tren si hay un tren ostiaz ah vale parante coño no ala casi me dan no yo te he dado salir anda estoy mirando todos los zombies que hay es por aqui hay carga si no 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 pues voy a uno de vida yo a 5 que hay muchos zombies aqui hay batikin curate curate tu batikin dame una bomba francis si veis una pasquisa o algo dámelo a mi bueno no me lo puedes dar cuidado con el coche si lol me he cojido pégale al lado del coche lol me ha matado a jockey sin querer hay cuantos bombis tu creo que es por aqui veo un splitter creo que hay que aguantar un botiquín botiquín molotov aqui hay cosas botiquín turma eso hay uno eh carretalma tu puedes cojo el botiquín quieto voy a ayudarte adios ahi hay algo coño no son reunidos aqui esta ahi ya si pues no se yo si esta aqui ya si corre 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 pero aqui sale por el refugio un coche hay que huir e o no jajajajajajajajajajaj ese tipo?! puta nev Por la próxima vez no me quedo a cubrir Puto Neme que casi le pillan al Torma Pobre Torma La próxima vez si ves al Neme delante lo costas a la bala Y así queda el Neme primero y tu cruzas primero Precioso Oh ¿Qué dices? ¿Por qué coño con un arma de celos? Botón de respuesta, vale Oh, lluvia Yo diría que es así a este lado, ¿no? Por aquí, es allí, es allí ¿No lo veis? Es que hay algo, pero ¿Es eso? ¿Dónde va el arma? Es por aquí Es aquí ¿Qué es lo que hay ahí? No me he mirado No me he mirado El botón El botón Espera ahí Ya le he dado ¿Y por dónde hay que salir? Botiquín Hay otro botiquín Hay otro botiquín, eh La lluvia está en camino, hay que aguantar Gracias, Torma ¿Qué? Me ha tirado Yo creo que me va a quedar aquí Y aquí queda ahí, claro Aguantad ¡Hostia! Que vienen, que vienen ¡Que vienen! ¡Hostia! Aquí para cubrir esta... ¡Hostia! No, ya no Sí ¡Hostia! Para las cajas Hombre, aquí Con dos mirando para cada lado ¿Todo contrao? Los huevos Además en este lado están Los vidones esos en medio Cuidado ¡Ahí va! No llego, mierda ¡Ayuda! Me ha atascado ¡Joder! Me ha atascado ahí Sigue vivo, eh Mierda ¡Hala! Ya la hemos atascado ¿Sabes que...? Ya lo he visto Me ha llegado detrás ¡Joder, tío! ¿Podéis salir y esas cosas? Sí, ahora voy Pero es que estaba ayudando a... Jul ¡Cuidado! Estaba ayudando a... A... También había caído Si nos ponemos arriba Es más, había caído ¡HUÑO! Venga 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 Pues me pongo arriba Muchas gracias Arriba y munición Adam, muchas gracias, eh ¿De qué? Viene tank Ah, no sé No sé ¿Qué móvil levantado? Pero si ya estaba en el suelo ¿Lol? Hostia, que hay un tank Tú te has pirado Tú te has pirado ¡Hala! Nooo! Tío, os vais los tres y me dejáis tirado en el suelo, tío Yo pensaba que te estaba levantando Yo pensaba que te estaba levantando Por eso me subió Pero si te has sido el último que se ha dado la vuelta Pero no estaba enneme al lado Nooo Yo pensaba que estaba enneme al lado Yo pensaba que estaba enneme al lado Me ha venido un chaca a pegarme No he podido hacer más Ha venido, me ha intentado revivir Y no ha podido O sea, los tres y tú el último No sé, me habéis dejado Estoy llamándote Tú no No sé, yo estaba ahí subiendo Porque pensaba que esto estaba reviviendo No Otra vez voy al mismo camino Mira, este lugar que bueno para defender ¿Sí? Métete ahí Pues sí, en realidad sí Hasta que venga el tanque ¿Eh? O en tanto venga un boomer o algo así ¿Qué hace? Da igual Da igual, le das a hostia abajo Disparad a esa puerta, saco y ya está A mí me parece guay subir aquí Y estimáis munición No sé si subéis ahí con los enfoques Pero bueno Esto está bien Buen lugar Es un buen sitio, tiene munición y todo Creo que he encontrado el sitio perfecto Lo que pasa es que para salir es una puta mierda Es mejor ahí donde estoy Mira La munición Aquí munición Y un avión Donde te pueden meter Un poco arriesgado Que... Casi me gustan más encima Y encima El agua Frena Sí, porque también tienes munición encima del tejado Y el agua frena El mejor lo he dejado yo Arriba Mira A la botina para allá Voy a poner los barriles estos de explosivos Por ahí Para que le dispara ahí El mejor de la deja este Qué Ostia, esperate que no he cogido el botiquín de allí ¡La ha cavado! Pues ya la ha dado Ya, pues ya voy a correr. Corre por el muro ahora. Te vamos a aplaudir desde aquí. Un spitter. Spitter. Bueno, menos mal. No lo ha dado. Nada mal. Cubrirme que voy. Corre. Hay embarrados por ahí. Hostia, vienen bichos raros. Sonen por aquí. Uh, me lo ha dado. Ha pasado. Aquí está. Se está bien. Yo creo que ibais mejor así. Tanque. Tanque. No. Tío, como los de un rayo. ¿Viene tanque? Yo no escucho nada. Yo no llevo tanque. No, yo creo que se ha confundido con el... Con la tormenta. Hala. 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 ¿Pero cómo me ha dado? Hostia, hola. Un smoker. Me largo, me largo. Hay un boomer. Salgue. No. No. Tanque ahí. Tanque ahí. Ahí, ahí. Voy a usar molotov. ¿Dónde está? Ahí va a ser difícil. Si no baja... No lo lanzo. Si no baja, no lo lanzo. Pero vamos que baje. Bueno, llevo un desfibrilado. Estoy en la mierda. O sea, que llevo un desfibrilado. ¿Pero va ni el tap no o qué? Está aquí, mira. Nos está atascado. Ha bajado, ha bajado ya. Ahí está allí. Ahí es Adam. Ya. Yo no se ha quedado pillado, eh. Si. Estoy bien pillado. Espero que intento llegar a toda esa. Pero coño, ¿qué te haces, tío? Se te ponen delante. Creo que ya. Ya. Ya, ok. Ya, ok. Ahí está. Taour. 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 Taour está por ahí dando vuelta abajo. Y un Boomer. Que no suba aquí, no se quiere. No, 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 no me cure. No me cure. Ok, sigue. Tiene un joker Boomer No la han matado, ¿verdad? Bueno, pero ahora sí ¡Adiós! ¡Cuidao, cuidao! ¡Hostia, el Hunter! Es una mierda, tío El Hunter está abajo ¡Dígalo! ¡Horda! ¡Estás para abajo! ¡Estás para abajo! ¡Oyo! ¡Adiós, Nemes! Ya le he matado Me tiran al suelo ¡No, me jodas! Cubro, cubro, va ¡Hunter, Hunter, Hunter! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Puto Fondi, macho! ¡Uff! Con los pelos Me da tiempo, me da tiempo ¡Corre, corre ya! ¡Ya, ya! Yo me voy a ir por mí Me voy a ir por mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo ¿Y el Joker? ¿Dónde está? ¡Rápido, madre! ¡Mierda, me han dado! ¡Que lo lanza! ¡Cuidado! ¡Cuidado, el late! ¡El late! ¡El late! Me da tiempo Vale, no ¡Otro! ¡Otro! ¡Uff! ¡Pues que me pensaba que me iba a lanzar la piedra! ¡Que eso no es! ¡Muere, puto! ¡Eso! ¡No lo matéis! Ok, 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 ok ¿Están yendo? Yo no sé ni a dónde voy Hace la vuelta que te disparo, ¿dónde estás? ¿Está aquí? Vale, se ha parado ¡Vale, aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡Otro! ¡Hostias! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde estás? ¿Ada tiempo? No veo nada, eh Está tirando pedraga Va a subir, va a subir ¡Está subiendo! ¡Dios! ¡Que me lo ha faltado! ¡Adiós, Tolma! Vale, ha muerto ¡Joder! La habéis puesto al lado de la bomba, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ah, no! ¡Cura! ¡Toma! ¡Sí, eh! ¡Ya que estaba por ahí! ¡Joder! ¡Si, si deja! ¡Hostias! ¡Otro tank! ¡No me cures! Llevo, llevo un defibrillador ¡Me maten y ya está! ¡Hay un tank! ¡Hostia! ¡Aquí ha ido! ¡Aquí ha ido! ¡Sol! ¡Dejadme! ¡A ver! ¡Tiro! ¡Dios! ¡Hala! ¡Toma por solo! ¡No! ¡Palizo a gitana! ¡No! ¡Hala! ¡Corre! 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 ¡El Lle siempre tiene que salvarse! ¡Hala! ¡Que os juegan a los negros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Que os juegan como bola! ¡Hala! ¡Como siempre lo lees! ¡Siempre tiene que irse! No, pues al principio iba a intentar salvar la turma Lo que pasa es que ha empezado a decir ¡Corre! 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 ¡Y ya me he ido para atrás! ¿Ya para qué? Si estabas rodeado de zombies ya ¿Pero tenías un defibrillador? Sí, pero ya ves tú ¡Pero no en tanque! ¡Yo! ¡Botequino usado! ¡Joder! ¡Qué poco hemos usado la punta! ¡Mola Taps! ¡No me se ha matado el 8 en el cuerpo cuerpo! ¡Pero con el lomo, eh! ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¿No? Me ha metido una paliza, no? Has tenido menos incidentes de fuego, amigo ¡Sí! ¡Yo 8! ¡El otro 15! ¡Precisión media! ¡Ay! 26% de precisión, ¿sabes? Será la primera vez que he quedado tan bien ¿Ves 1900 zombies? En la otra 3000 y pico, ¿sabes? Y era más fácil